De verdad, de verdad, una bendición para mí, por ver. Y no te deja decir lo que quieres decir sin hacerte saber que se esconde hacia arriba. Y no te deja decir lo que quieres decir sin hacerte saber que se esconde hacia arriba. Y no te deja decir lo que quieres decir sin hacerte saber que se esconde hacia arriba.